Vamos a añadir una variante. Ahora van a salir dos por cada equipo, ¿vale? Dos por equipo. Para volver... Chicos, escuchadme. Chicos, igual a la venta. Yo me meto entre medio de ellos, los frenos y tú ponés los centros. Como te metas en medio, te metes en medio. ¿Qué? Con la mano, con la mano. Con la mano. Que para volver, en vez de volver uno solo, tenéis que ir la pareja e ir pasando el globo. Bueno, y esto si cae el globo, no vale el gorro donde lo hayáis puesto, ¿vale? Solo se pone un gorro. Sí, solo se pone un gorro. Chicos, un gorro a la salida, ¿vale? Dame, dame. Un gorro por salida. Ah, un gorro. Tú vas con ella. Repito, si se cae el globo, no vale el gorro que esté puesto, ¿vale? Tenéis que explotarlo, la pareja con la frente. Frente a frente. Chicos, ¿me habéis escuchado? Frente a frente el globo. Tenéis que explotarlo. Venga, chicos, colocaos detrás de la línea amarilla. Chicos, un gorro por salida. Dos paranzas. ¡Eh, eh, eh! ¡Destrás de la línea amarilla, Edu! ¡Vamos, Carmen! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡María, María! ¡Venga, María! ¡Venga, preparados! ¡Eh! 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 Él no vale, con el gorro, con el borro! ¡No! ¡Salindo de verde! ¡Eh! ¡Eh! ¡No sé trabajo! ¡Eh! ¡Eh, para salvaros, Entonces! El globo, Herma. ¿Qué hacemos aquí? Ahí está. ¿No hay más globo? Aquí hay, aquí hay. ¡Y ganamos! ¡Y ganamos! ¡Curre! ¡Cocamos los gorros, por fin! ¡Y ganamos a la fila!